Otro gran producto en su portafolio es BeSure. El producto BeSure tiene efectividad biológica para reducir los niveles de estrés en plantas. El producto ayuda a prevenir o corregir el estrés fisiológico llamado bronzing. La primera vez que utilicé Lagrinos B, lo utilicé en la empresa y lo utilicé durante periodos de estrés. La vez que aplicamos Lagrinos B, miramos un incremento en la fruta, en la calidad y en el volumen. El agricultor estuvo muy satisfecho con los resultados. El producto normalmente es aplicado vía foliar, combinado con otros pesticidas o nutrientes que se incorporan. El producto se puede mezclar con otros sin problema alguno. Hasta hoy no he tenido ningún problema. Se lo recomiendo para usar. Va a ayudar a reducir los niveles de estrés en las primeras aspersiones. Es recomendable usarlo temprano para incrementar la actividad metabólica de la planta. El Lagrinos B definitivamente es un producto que puedes tener en tu caja de herramienta para cuando estás pasando por estrés, estreses fisiológicos en la planta. Es recomendable usar este portafolio de productos. De lo contrario, se están perdiendo de una buena oportunidad para darle servicio al agricultor, a los ambientistas, al usuario final que es el consumidor.